¿Qué ha complicado el de ayer para Persimmon? La británica sufrió, lo hizo con notable volumen, pero no perdió nada. Fijaos, ni siquiera el primer nivel de mínimo creciente. Podríamos decir que lo que hemos visto es un pullback, pullback a la antigua zona de resistencia, 1600. Oportunidad, por tanto, incluso de compra para aplicar una estrategia que respete el nivel de stop que tenemos en tendencia o que piense que aquí pueda generarse algún tipo de estructura en próximos días que favorezca la aparición de un stop direccional, algo que ahora mismo no tenemos. Pero Persimmon sigue siendo un valor que tiene dos cosas a su favor, que es la subida libre absoluta, más allá de la corrección de ayer, seguimos viendo un título que hace dos o tres días marcaba máximo histórico en un gráfico ajustado por diente de ampliación, una resistencia creciente que está muy lejos, todavía, no antes de los 1800 peniques y el hecho, para nosotros significativo, sobre todo en el medio y largo plazo, de que nuestro algoritmo de selección fundamental siga significando y señalando a Persimmon como uno de los mejores títulos dentro del universo MSCI World Europa Ex Financieras.